Báilalo, báilalo Dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que tenga muy feliz y lo deseo Por mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con mi corazón Sin percoyera, sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que tenga muy feliz y lo deseo Por mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Y así se zapatea en Hidalgo, compadre Dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que tenga muy feliz y lo deseo Por mi corazón, dejará de latir, porque mi corazón ya no tiene dueño ¡Ánimo canalitos! ¡Ey! ¡Gracias por ver el video!